¡Compañeros, no nos vamos a ir hasta que no nos devuelvan el sindicato carajo! ¿Quién? ¿Quién nos tuvo una hemorragia? ¿Qué pasa que no llora? ¿Por qué no llora? ¿Dónde se nos pánchizaron? Niñedores de Verón. ¿Y si no compara que un tiempo? Dejaron todo prendido fuego. Desarmaron todos los cueros. ¿Qué haces acá? Nos llegan a ver y los dos vamos a tener problemas. ¿Cómo está? Un saludo. ¿Por qué no regresamos juntos?